Aquí fíjense, tenemos invitada nuevamente hoy a Carola Chávez. La vamos a convertir en la cronista del gobierno de calle, aunque ya es la cronista de las comunas. Se tomó en serio el trabajo, ayer publicó, deberíamos reproducir, Delsi, por todas las vías posibles, este trabajo que está haciendo Carola, sobre el proceso de construcción de las comunas, ¿verdad? Para poder contar el testimonio vivo de las cosas que no se ven. Se llama Donde Chávez vive, o Donde Chávez vive. La historia más grande y hermosa de todas es la del pueblo, donde habita el comandante supremo de la revolución bolivariana. Carola Chávez, y aquí saca experiencias, niños, señoras, gallineros, juegos, la felicidad de un pueblo construyéndose. Carola, si pudieras comentarnos este conjunto de crónicas, ¿de dónde salió la idea? Bueno, salió de una conversación, salió de una conversación que llevo años teniendo con Reinaldo, de esa necesidad de contar lo que no se ve, pero que yo creo que es lo más grande, que es la transformación del pueblo, la transformación de la conciencia del pueblo y de toda la cotidianidad del pueblo, de cómo ellos asumieron su chavismo y su revolución. Porque nos enredamos mucho con, hay tantas cosas que decir, además de la pelea mediática y además de tantas cosas que parece que lo cotidiano no consigue espacio para ser contado. Y yo sí creo, insisto, que es la historia más grande de todas, es la historia chavista. Entonces, hablando con Reinaldo, y ahora que Reinaldo es ministro... Es un señor importante. Sí, hombre, ahora me codeo. No, bueno, hablando con él, salió la posibilidad de que fuéramos a las comunas y yo escribiera las crónicas de las comunas, pero realmente mi intención no es ser yo la que escriba esa historia. Yo quisiera como que empezar a contar y dar pie para que otros la cuenten también, ¿no? Porque yo creo que el protagonista de esta historia también tiene que ser el que la cuente y que sea de la misma gente, de los mismos comuneros los que empiecen a escribir su historia y recopilar todas esas historias, bueno, y que se rieguen, ¿no? Porque es una historia contagiosa, te llena de optimismo, te llena de certezas también. Y si se riega por todo el país van a encontrarse muchas otras comunas que quizás se sienten que están solas haciendo su trabajo y si se cuentan estas historias se van a encontrar que somos muchísimos y son muchísimas personas. Millones y millones, Nicolás. Y millones. Y millones. Haciendo eso, haciendo el chavismo, construyendo el chavismo. Y de ahí salió la idea. Yo te quiero invitar para algo. Invítame, pues. Te quiero invitar a que convirtamos eso en televisión. Lo convirtamos en escrito, en televisión, en canción, en teatro, lo convirtamos en todas las formas. Porque tú puedes, esto que cuentas aquí en una crónica escrita del testimonio vivo de la Venezuela buena, como están haciendo, y de la Venezuela trascendente. Porque esta es la Venezuela que trasciende al final. La Venezuela de verdad, como llamaban antes, hace unos años. Esta Venezuela que es invisibilizada, ¿no? Carola, ¿quiere decir algo? Yo te quiero pedir un favor. Ahí en la crónica está la foto de una señora con una mata de espinacas. Ella se llama Gladys. Eso es espinaca. Yo creía que era una lechuga. Es una espinaca buenísima. No, buenísima. Mira, aquí está Gladys. ¿Dónde es Gladys? En Margarita, en la comuna José Celedonio Tubores. Bueno, un saludo a Gladys, que nos está viendo en Margarita. Un gran abrazo. Pronto vamos para Margarita, con el nuevo Ferris, que ya terminó el periodo de prueba. Y hoy a las cuatro de la tarde está funcionando, pues, normal. Para los agoreros, pues. Lamentablemente, porque van a quedar muy amargados ellos a partir de hoy. Yo quiero invitarte entonces, compañero Reynaldo Uturrizo, Uturriza, Carola, compañeros y compañeras de los movimientos sociales. Se hizo una propuesta, yo hice una propuesta. De, a propósito de la televisión digital abierta. Yo he dicho, bueno, ¿y por qué? El pueblo no puede hacer televisión. ¿Qué somos tan brutos, tan brutos? Como dice la burguesía. No. Yo creo que nosotros podemos hacer el milagro de cambiar la televisión capitalista de los antivalores y construir una nueva televisión, televisión moderna, atractiva, bonita, con una buena estética, que transmita otros valores. Creo firmemente en eso, profundamente en eso. Además es una necesidad, pues. Lo demás es cruzarse de brazos. Y lo que prevalezca este año, el próximo, la próxima década, es la televisión esta basura, que es lo fundamental conocemos. Ah, bueno, no, bueno, que destruyen a los nietos y a los nietos de los nietos, no importa, pues. La Venezuela y el mundo que le dejaremos a ellos, que terminen controlándole los dueños de esas televisoras que transmiten pura programación basura. Me refiero en este momento a las televisoras por cable que nos están penetrando sin regulación de ningún tipo, caballero. Y no solo a Venezuela, el mundo entero. Y nadie discute el tema. Nadie lo discute. 200 canales. 198. Para envenenarse con lo que usted quiere envenenarse, pues. Es como que te pusieran, como sea, una rocola. Y en vez de disco, tú pudieras meter plata para veneno, pues, arsénico, no sé, ácido muriático. Entonces, puedes tomar el veneno que te dé la gana. Eso sí, sabor a chocolate, sabor a fresa, veneno en gotas. Para matar el alma humana, el alma buena del ser humano. Bueno, ¿ustedes creen que de esa televisión basura saldrá una mejor sociedad? Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. No, no saldrá una mejor sociedad. Al contrario, la sociedad será cada vez más necesitada. Tendrá cada vez más problemas. Será cada vez más violenta. Será cada vez más individualista. Cada quien encerrado en su casa. No, eso no es la vida. Encerrarse. Para dejarse bombardear por antivalores. Bueno, eso se puede llamar cualquier cosa menos vida. Así que, compañero, yo lanzo una idea. Como parte de la revolución en la revolución. Como parte de las tareas que el comandante Chávez nos fue llenando. Porque son sueños que él nos dejó. Sueños convertidos en órdenes. Y nosotros, en esta vida, lo que nos queda de vida, que es mucha vida. Mucha vida nos queda. Vamos a hacer realidad esos sueños. Uno de ellos es construir una nueva televisión. Entonces yo lanzé la idea que la juventud tenga una televisión. Estoy esperando el proyecto. La televisión de la juventud, que tiene que ser la mejor televisora de todas las vistas en la historia de la humanidad. La televisión de la Fuerza Armada, ya van a ser en las próximas semanas, vamos a inaugurar TVFAM. La televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y allí va a haber de todo también. Documentales, videos, entrevistas, novelas, películas. De todo va a haber allí. La otra TV Obrera, la televisión de la clase obrera, la televisión de los trabajadores. Ya está el proyecto por allí. Y todas televisoras con línea abierta para arriba. TDA, televisión digital. Televisores digitales. Para que lo pueda ver todo el mundo en su casa. Todo el mundo en su casa. Y lancé la idea, y ya puedo anunciar hoy, que la televisión de las comunas, de los comuneros y las comuneras, televisión comunal, va a nacer porque vamos a transformar. Vive TV en el canal de las televisoras de las comunas, de los comuneros. Será VTV Comunas. VTV Comunas. Y tiene que ser una televisión pública socialista que tenga gran impacto en la comunidad. Gran impacto en las comunas. Bueno, y ustedes tienen que demostrar que el pueblo es superior a cualquier cosa que haya conocido en la televisión. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. No solo que tenemos mejores sentimientos, mejores ideas, sino que somos superiores técnicamente para hacer cosas como las que yo estoy invitando a Carola, pues. Que Carola convierta esto. Esto puede ser un programa novelado. Ustedes no ven unos programas basura que presentan por ahí. ¿Verdad? Ay, mira, los ve todos, porque todo lo que yo digo dice que sí. Un programa donde aparecen dos animadoras. Y entonces presentan el problema del drama de una persona, pues. Que mi marido me pegó y después yo me fui con otro y no sé qué cosa, ¿verdad? Y aparece novelado la cosa. Y después aparece... Y hay otros programas peores todavía, como el que hacía Julio Borges. ¿Ustedes se acuerdan del programa que hacía Julio Borges? Qué vergüenza, caballero. Por eso que Julio Borges cree que la política es el programa que él hacía. ¿Ustedes cómo que se llamaba el programa? Justicia para todos. Y él era juez y aparecía. Lo que le faltaba eran las greñas blancas estas que se ponen los jueces de Inglaterra. Qué vergüenza, Julio Borges. ¿A ti no te da vergüenza eso? Justicia para todos. Y se metía en la vida personal de la gente y ¡pah! Le daba un martillo. Un actor, pues. Farsante, pues. La política para él es eso. Una farsa. Es verdad, es así. Me perdonan el comentario. Estamos en un acto tan bueno, tan serio, tan bonito que yo venga a meter esta cosa, pues. Agua bendita para el acto. Para salvar el acto de este comentario. Me perdonan, pues. No vuelvo a hacer comentarios de gente tan negativa. Entonces. Carola puede hacer un programa novelado. Crónicas noveladas de la comuna. ¿Por qué no? De una hora o dos horas. ¿Cuántas cosas puedes mostrar tú todo esto? Mostrarlo en... Bueno, en un formato novelado, pues. Un formato novelado. Actuado. Presentando a los niños. Con sus propios actores, pues. ¿Cómo que se llama la compañera de Margarita? Gladys. Gladys. ¿Por qué Gladys no puede actuar? ¿Verdad? En una serie de cinco o seis capítulos. Y mostrar lo que ha sido su vida. De dónde viene ella. Qué está haciendo ahora. El amor que tiene por la patria. Las cosas buenas que produce en sus manos. ¿Verdad? Entonces yo anuncio que el canal VIVTV se transforma en VTV Comunas. El canal de las comunas. De los comuneros y las comuneras. Para la construcción de una mejor Venezuela. Y queda ya en manos de ustedes. Bueno. Ese canal tiene la tecnología quizás más avanzada de este país. Para transmisión. Tiene tremendos estudios. Tiene capacidad de transmisión en vivo simultáneo de casi todo el país. Así que tiene todas las condiciones para transformarse. Para dar un salto. Y para arrancar en firme. Así que vayan haciendo la parrilla. Vayan haciendo los programas. Y siempre estén pendientes de los puntos de la calidad. La calidad de la programación. Y atraer. La mayor calidad. En guiones. Dirección. Manejo de cámara. Manejo de estudio. Iluminación. Presentación. La mayor calidad. Nosotros no podemos conformarnos. Con más o menos hacer las cosas. Tenemos que hacer las mejores. En el espacio que nos toque. Tenemos que ser los mejores. Y las mejores. Tenemos que ser los mejores y las mejores.